Música Quiero hablar de un grupo en especial, de los pacientes que desgraciadamente tienen que trabajar en la noche. Ellos tienen que tener mucho más cuidado, les voy a decir por qué. Nosotros estamos hechos para dormir en la noche y estar despiertos en el día cuando hay luz. Nuestros órganos funcionan precisamente con la oscuridad y con la claridad. Si hablamos con el aparato digestivo, por ejemplo, el aparato digestivo debería de parar de trabajar temprano, antes de acostarse. Entonces, por eso yo acostumbro a decir a mis pacientes que no coman pasar a las 5 y media de la tarde, a más tardar a las 6. Dejen que el intestino funcione por lo menos unas 3 horas. ¿Por qué en la noche el intestino debe estar en paz? No debe haber producción de ácido gástrico en la noche. Si nosotros cambiamos, si trabajamos en la noche y obviamente tenemos que comer en la noche, pues estamos, como quien dice, estamos manejando un camión que debe de tener gasolina diesel y le ponemos la gasolina unlever o sin flow. ¿Qué va a pasar con ese motor? ¿Qué va a pasar con ese motor? Pues se va a acabar. Abusamos del nuestro, porque el cuerpo es tan precioso y tan poderoso, que sí puede trabajar, pero va a llegar un punto en que ahí va a parar. Así es que lo importante es dormir en la noche y estar despiertos y llevar la vida cotidiana en el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!